¡Hola, Manel! Bienvenidos a Ambitu por Bancas, el podcast que se droga. A la noche. Me eché nada más una y una sol con no sé qué madres de... Como que... No sé, era algo de un cóctel. Y estoy... Ah, andale, una michelada. Gracias, André. André es parte, no parte del podcast, pero bueno, aquí va a salir. ¿Qué te metís en tu cuerpo ahorita? Ahorita, alcohol fue... Fue alcohol. Fue solo alcohol, nada más. Estuvimos discutiendo con los compañeros del cuarto así de que si en algún momento viene alguien, Fox, y nos trae un chorro de mota, sí lo fumaríamos. Sí, pero nada más para ver qué pasa. Probablemente nadie se embaraza, así que pues, bueno, no hay nada que perder. Por el experimento social. Pero aquí lo importante, lo más muy, 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 muy importante es, aparte de que hay un chico de condones, no sé por qué, pero mi hermano me los regaló. No pienso usar todos, no mames, no. No, mejor me lo enmigo. Tito está en una nueva etapa de su vida en donde todo es cambiado, todo es maravilloso, es genial, es perfecto. Ojalá, el top ten del... El top ten de ropa. Para, 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 para. No, no. Este, es el top de, de cosas nuevas que vamos a usar. En este caso, Emma nos muestra su nuevo brasier, no, es un tirante. Tirante. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió? No, ya no voy a usar un pecante. Tirantes versus cinturón. ¿Qué otra cosa existe en la industria de la moda que sea un soporte para tu pantalón? ¿Para tu pantalón? Yo, se le ocurrieron pelearse a los gatos, güey. Buen pedo. Pero bueno. Cinturones versus, este, tirantes. ¿Qué cosa hay aparte? ¿Has usado tirantes alguna vez? No, pero, sí, 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 he usado tirantes, sí. Yo tenía un pantalón que ahorita ya falleció. Este, tenía tirantes, así, pero, ¿cómo se llama? El pantalón no era así como de, era un cholo, así, holgado. Parecía un piolín cholo yo. Pero este, yo, yo quería que fuera uno de vestir con tirantes, así elegante, y ponerme mi, mi camisa y remangar y decir, quiero fotos de Spider-Man o algo así. No pasó porque, pues, el pantalón no era el indicado. A ver. A ver, si colgaste. Bueno, estoy borracho, si quieres que haga. Este, háblanos de los tirantes. Ah, es que yo, la verdad, tengo un problema con el cinturón. No hay algo. Siempre he odiado el cinturón, siempre. Pues necesita dos. Es de los amarillos. Pues, ahorita comencé a utilizar los tirantes. La verdad, eh, odio, odio los cinturones. ¿Por qué? A ver, ¿tú te gustan los cinturones o no te gustan los cinturones? A mí, lo único que molesta es los cinturones. La verdad, yo los considero como un mal necesario, o sea, si son buenos y todo. Pero. Siento que es como el brasier para mujeres. Pero, no, no tanto el brasier para mujeres. Pero simplemente se me hace como que, este, lo que me molesta es que te marque la cintura. Mira, yo no sé cómo es como tú, por ejemplo, yo soy una persona obesa. Hay mucha diferencia en un cinturón para una persona obesa que para una persona delgada. Porque, él, su cuerpo es como uniforme, no tiene tantos pliegues y el de uno sí. Entonces, llega un momento en el que te sientas y pues tu mismo cuerpo hace que se tape el cinturón. Y te levantas y se desacomoda. Entonces, se empieza a caer y luego lo quieres alzar y luego ya no entra bien. Y te tienes que ir al baño, que bajarte todo y acomodarte otra vez. El cinturón para mí es un accesorio horrible. A comparación de los tirantes, ¿qué? De los tirantes. Los tirantes. Yo ya tenía muchísimo tiempo que tenía unas ganas de los tirantes, pero, pues, siempre tenía miedo de entrar a una tienda de ropa para caballeros. Oiga, ¿tienes tirantes? Porque está como el estereotipo de una persona obesa con tirantes. Y, de hecho, ya me lo dijeron. ¿Es que me va a aparecer un estereotipo de nuestro hermano? Ya, este. Pues... Esos barrigas, señor. Sí. Esos barrigas, señor, ¿verdad? Y yo, y veo, y me puse a investigar. Y después de que lo compré, me puse. ¿Y ese es el uniforme de contador, güey? ¿Cómo utilizar...? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Tirantes? ¿Cómo? ¿En serio? Y me dice, hay dos formas, en X e en Y, y se ponen por encima de la ropa. Pero yo no quería que se notaran. Ok, ajá. Porque no quiero que sea como que, pues, el estereotipo de persona obesa con tirantes. Ajá. Entonces, yo lo ocupé. ¿Por qué en tu casa parece un brasier? Ajá, sí, ¿te traes brasier? A ver, no sé si se nota o se nota o no. No, no se nota, no, es más bien mío. Yo lo ocupo, porque veo que ese, la prenda en sí se ocupa de forma externa. No se ocupa como yo lo ocupo. Eso pone. Porque tú los tutoriales es para una forma elegante de vestir y acompañar tus camisas o forma casual. Curiosamente dicen que, bueno, los clientes ya pasaron de moda, que eso ya fue como de hace dos años. A mí en la persona me vale verga. Yo sí quisiera tener más pantalones de vestir. Pero, pues, son muy cómodos para comprar ropa, la verdad, no, es como que lo último lo que gaste yo es ropa, yo. Pero, este, tengo dos o tres pantalones de vestir. Encontré un cinturón de mitad y es un pedo. Y encontrar un cinturón, los cinturones son caros, o sea, porque es un mecate, la verdad, puedes agarrar una extensión, entonces un mecate es como el que tienes ropa. Pero a mí me gusta, siento, no sé, tal vez en la sociedad me ha hecho pensar que los cinturones se ven cool. O sea, puedes hacer así. ¿Cinturones? Sí, ajá. Digo, los tirantes. A veces así, cuando vas a hacer algo, los azotas y te pegan. Y, pero, pero, este, el caso es que un cinturón negro combina con todo, porque el negro combina con todo. Pero en el caso de los tirantes, a menos de que son cinturones. Hay un chingo de diseño. Hay un chingo de diseño. Es como las corbatas, que hay corbatas, así como puede ser una corbata bonita, adecuada, como la corbata de un payaso samurai montando un cerdo. O sea, no deja de ser una corbata ridícula, pero no deja de ser corbata. Así con los tirantes, hay montones, o sea, de colores sólidos y pata de gallo, todo lo que tú quieras. Este, yo, lo que noté de los tirantes es que hay, elástico, hay de cuero, hay colores, hay como, ¿cómo se llama esa tela? Este, yo no pensaba que me gustaran tan caros. Entonces, digo, no, no es tan caro, 190. Yo, no, lo de 1910. Es que un cinturón de mi talla, bueno, valen como 350. Ah, pues sí, es que con el tuyo también. Y tengo otro problema yo con el cinturón, porque, este, yo soy de pie sensible. No me puedo poner cualquier cosa, en cuanto a metales, porque por aquí me ronzan el metal, por aquí me jalen ronchas. Entonces, tengo un pedo a mí también, de que el botón de los pantalones, El botón de los pantalones, si me toca mi pie, se empieza a salir roncha. ¿En serio? Con la hebilla, me salía roncha. Entonces, entonces, yo dije, ¿por qué ocupas el cabezón de arriba del ombligo? Y yo, pues, ¿por qué? Pues, para que no me toque. Sí, güey. Para que no me toque la pie. Yo me traje por ridículo, güey. No, que no sé, me gusta parecer abuelo, güey. Por esa razón, ocupo el box arriba del ombligo, porque neta, me, me, por aquí me toca el, el, el metal y me... Fíjate, este, una compañera, este, si se usa chanclas, el pie se le hace tan mal, güey. Es alérgica al plástico. Es jodida, güey. Bueno, ahora quiero pensar... Y el, ahorita, el prósico, la que encontró de esta madre con el cinturón, es agarrar el baño. Pero, el contra, es un contra, Martín. El contra. ¿Por qué? Pero no es, ya no es tan mal. Pero nada más haces así, ¿no? Pero se agarras la dirección y se empieza a... Ah, cierto, el baño, el baño tiene que estar limpio. Yo lo que hago ahorita con esta madre, es que ya descubrí, o sea, es... Es para esto, pero con el cinturón, pues nada más lo abres, bajas el pantalón y chido. Y ahora aquí tengo que abrirlo, abrirlo y lo abro, y me bajo el pantalón y ya puedo ser mi vencido. Pero, ¿y el, dónde te quedan los cinturones? ¿Los pones a algún lado? ¿El cinturón? No. Digo, el, el tirante. El tirante, digo, el de esta onda por dentro, no se puede quitar las... Ah, sí, cierto. Ah, pues... El dejo puesto, pero sí es un poco... Y cuando te levantas, lo abrochas, lo abrochas, lo abrochas y ya. Yo cuando voy al baño a hacer del dos, me quito la playera. No sé por qué. Es, es de ley, güey. Es de ley. Donde quiera que vaya, me tengo que quitar la playera, algo así, me la quito. ¿Qué pido? Voy al baño. No, tengo la idea de que se va a ensuciar de aquí. No es mi subconsciente que hace. Es el ton. No, 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 no. Ah, mira. A mí me pasa muy sencillo de que luego cuando te orina, no sale bien... Ah, me la falta de saber bien cuando dice eso, por favor. No sale bien el miembro. ¿El qué? Una orina normal. ¿Qué? ¿Tupito? ¿Qué se sale? Y no ves. Y ni siquiera te asoma. Se sale así, no. Y tú dices, ay, ¿por qué no suena? Y a veces... Y te vas mojando y yo, qué... ¡Eh! ¡Neta! ¡Neta! Te he pagado como tres veces en toda mi vida. ¿Qué pedo? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces te pasó eso? Como tres veces en toda mi vida. Bueno, yo son pito, chico. No, 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 no. O sea, lo pones así, güey. Es que tiene que ver, tiene que ver con... Se pone lo reposa, güey. Tiene que ver más que nada con... Güey, mételo chingado. Con el prep. ¿Eras tú el que dejabas el truco de todo miado? No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ver con la capucha que tiene. La capucha, el capuchón. El capuchón. El prepucio. El prepucio. Tiene que ver con... Si no, saques el miembro, pero no te das cuenta si ya se fundó. Entonces... Güey, tienes que tener un callo como para no sentir lo frío de la losa, güey. No, ves. No, o sea, no te das cuenta. No, no mames. Y tú, ah, sí. Y yo, ¿qué no suena? ¿Qué pedo? Es neta. Sí. ¿Qué? ¿Nunca nos ha pasado entonces? No, güey. Mira, yo por el caso, pintón chico, entonces me siento y pues esa madre. Y ahora más, hey, hey, ah. A veces, no sé, estoy sentado así. No, yo soy un trauma, tengo que ver que está afuera y que la dirección está correcta. Ah, sí. Es que voy a apuntar en el lugar donde no va a ser ruido porque si no, no va a orinar. Yo a veces aprovecho de que luego a la taza le quedan rasgos de popo, entonces que luego por ahí no se le da el agua. Entonces la atinas con el orinito. Ah, si lo haces el sniper, el sniper, ajá. No sé si, no sé si todos lo haces. Ahora sí, sí. Sí. Es clásico. Es clásico. ¿Y no sé si las mujeres pueden hacer eso? Pues no, no creo. No, no puede. No, no puede. No, ya está más, ya. Le necesitan un espejo y un retrovisor para apuntar. ¿Tú también estás tirantes? La neta, sí, me gustó mucho. ¿Te gustan tú los tirantes? Porque cuando comes también, después que comes algo pesado y demás. Es más tu comodidad que el hecho de que el hecho de que estés ya rayando el estereotipo de gordo con tirantes, tío Phil. Sí. Sí. Es más la comodidad. Ah, ok. ¿Tú usarías tirantes? Lo mejor es que no se me nota. ¿Tú usarías tirantes, André? Lo sucio una vez. Pero. Era un niño y era así como muy obligado. La neta, pensé que se ve testísimo, pero no, es nada más cómodo. Sí, yo quisiera, pero la neta, por moda. No se siente. Me gusta y me remango. Esto parecería citariano. Sí, perfecto, voy a ser tirantes. Es el próximo capítulo tirantes que me va a comprar uno de más. ¿Eh? ¿Sabes cuánto traía esa por el último tirante? No, pero una camisa esa delgadita. ¿No? Con tirantes y fumando, ¿no? Sí, me quedé en medio, ¿no? Te voy a comer una cadena adiamantada. Tengo un pedo con los pantalones porque en ese ejercicio, pues, tenía un poco más de nalga o se salió ese músculo. Yo era que ya había dos años que no hago ni vergas. El pantalón ya no se sostiene por la nalga. Se empieza a caer. Entonces, siempre tengo el pedo de que... O si cuando van a cagar sienten que el prepucio toca la taza. O sea, tienes que sentir chingado esta la taza está fría, güey. No, cuando lo ibas parado. Ah, parado. Sí. ¿A tú ibas sentado? Qué puto. Sí, pues es por limpieza, chingado. No, no, no. ¿No ibas sentado? Sí. Qué puto, neto. Por limpieza, chingado. En Alemania lo hacen. No, no, me vale verga, puto. Esa es la de chamaco. Es limpieza. Nunca, mira, conmigo nunca se han quejado de que el baño está sucio. Sale. Bye, se cuidan, se lo lavan. Saludos, rápido, 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 rápido. Saludos a nadie, nada que vale verga. A nadie. Bueno, yo salgo a todos los que siempre saludan. Saludos a mi novia Tamo. A Giruga. Sale, se cuidan. Bye. Y a Victoria. Bye. Saludos a mi novia Tamo.